¡Hey habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Ahora sí, estamos donde nos quedamos en el episodio anterior. No he hecho más fuera de cámaras, porque no se puede, ya no puedo hacer nada fuera de cámaras, estoy limitado. Si recuerdan, les dije en el episodio anterior que ya no puedo liberar más de lo que ya tengo aquí, hasta que me liberen esta zona, así que por lo pronto, lo único que sí he estado haciendo es luchando en la arena para subir mi nivel. Creo que ya soy rango 5, creo, sí, rango 5 en la arena. Y si llego a rango 10, me van a dar un arma mejor que esta, y por eso estoy luchando en la arena. Si llego a rango 10 para el episodio siguiente, que sería muy bueno, ya traería un arma que es bastante poderosa, con la que podría defenderme mucho mejor contra los problemas que pudieran avecinarse. Ahora, vengo a esta misión, que es la misión de los dos locos del episodio antepasado, no, sí, sí, episodio antepasado, no me acuerdo, pero es del Yogi y Reigi, los tipos locos que me secuestraron. Y estoy a punto de entrar a este lugar que se supone que de hecho es la casa del padre de AJ Gale. Deja que la potencia... ok, esto no me interesa, vamos a entrar, vamos a entrar a la misión de una vez. ¿Qué? Las vacas. ¿Sabes que lleva 10 millones de visitas en YouTube? ¿En serio? Sí, fue, ok, ok, nosotros, nosotros pensamos que Nur quería negociar, no pensamos que acabaría lanzándote a la arena desnudo. Tú sí lo pensabas, por eso apostaste contra él. Solo aposté contra ti técnicamente, en realidad solo intentaba cubrir la apuesta, brother. O sea, hermano, yo, sin embargo, jamás lo dudé. Yo aposté por ti, compruébalo. Por supuesto, estoy dispuesto a compartirlo contigo, 60-40. ¿40-60? 30-70. Claro. Llévatelo todo, te lo mereces. Por pegar con el asunto suelto. Estamos muy impresionados. ¿Con su asunto? Con su forma de pelear tarado, fue muy gladiador. Más bien 300. Quiero que se vayan de aquí, fuera de mi casa. Quiero recuperarla. Y si me joden de nuevo. Le dispararemos a Donald. Es Yogi. ¿Quieres? Largo. Bien. Danos un minuto para recoger. Nos gusta acumular. Es un poco desastroso. Pero antes... Estos drogadictos. No se pueden ir sin fumarse su churro primero, estos tipos. ¿Y qué solía haber aquí? ¿Una de esas tancas? Sí. Sabelo todo. ¿Y qué le pasó? Eso sí, que es una historia digna de contar. Sí. Drogas, intriga, peligro, tiene de todo. Solo quiero la versión corta. Bueno, versión corta. Acabábamos de llegar a Kirat. Recién salidos del barco. Sí, y estábamos ansiosos por probar la horticultura local. Con muchas ganas. ¿No nos decepcionó? No. En lo más mínimo. Y todo fue gracias a un amable gurú que abrió nuestras mentes. ¿Sí? Aquel día alcanzamos un nivel de Nirvana de hierbas como nunca. Después de todo, le preguntamos quién era su proveedor. Y entonces oímos hablar de Shangri-La. Shangri-La. Es como el fantasma de la vieja Kirat. La vieja Kirat. Y en realidad es como el fantasma que nunca existió, así que es como el gato de Schrödinger. La Kira de Schrödinger. Chicos, la versión corta, ¿entendido? Ok, bien. Continúo. El gurú nos dijo que viajó a un lugar legendario y que cortó hierba en ese lugar. Todo esto fue posible a través de una tanca mística que colgaba de esta misma pared. ¿Y qué le pasó? Fue destrozada y desperdigada por Kirat por unos desconocidos. Sí, pero no te preocupes. El vejestorio nos vendió un mapa que llevaba a una cueva, no muy lejos de aquí. Cierto, una cueva con una siniestra puerta. Muy, muy siniestra. Aunque lo que queríamos era intoxicarnos, la puerta tenía un aire de prohibido el paso. ¿Y dónde está el mapa? Creo que nos lo fumamos, pero tranquilo. Es fácil encontrar la cueva. Solo ve al oeste. Exacto, claro. Y cuando veas una puerta con una cara siniestra, habrás llegado. Estos tipos están bien... Sí, están bien fumados, literalmente. Ya normalmente lo digo en sentido figurado que están bien fumados, pero no. Estos sí están bien fumados. Así que ahora voy a agarrar este planeador. Igual podría planear con mi traje aéreo. Pero me he dado cuenta que no planea igual, ¿sabes? Planea mejor con este. Así que voy a tratar de llegar lo más lejos posible. Que al parecer sí está lejos el sitio. Dice, encuentra la tanca. Y estoy a un kilómetro. Bueno, ya menos de un kilómetro del sitio. Y espero que este... ¿Cómo se llama? Planeador. Si se le puede decir así. Me permita llegar lo suficientemente lejos. Mira. Todos parecen hormiguitas desde aquí. Ah, no. Son hormiguitas. Bueno, vámonos. Quisiera ver algún animal para ver si le puedo disparar desde aquí. Vean. Puedo disparar... Esto es algo que no podría hacer desde mi... Desde mi traje aéreo. Pero no podría disparar. Porque en el momento... Esto es algo que no entiendo de Josh Coe, ¿saben? Porque él, cuando está volando en su traje aéreo. Puede detonar las bombas. Y presionar su... Bueno, el gatillo. El botón de activación de las bombas. Pero para eso dobla el brazo. Y se supone que si vas volando en un traje aéreo. Y se te ocurre doblar tu brazo. Pues en ese mismo momento te desvías de tu camino. Y te vas en picada al suelo. Y a él no le pasa absolutamente nada. Así que... Sigue planeando como si no hubiera un... Mañana. Y eso se debe... A... El entusiasmo que le... Que le echaron los creadores del juego. De crear un juego. Que fuera totalmente ridículo. Pero que a su vez estuviera lleno de acción. Y aunque sabes que es totalmente ridículo. No se te quitan las ganas de seguirlo jugando, ¿sabes? Lo lograron definitivamente. Y aquí... El caso de Far Cry. Es lo mismo. Es precisamente lo mismo. Uh, paracaídas, paracaídas, paracaídas. ¡Eh! Aterrizaje. Aterrizaje perfecto. Aterrizaje. ¿Quién está ahí? Alcanzo a ver a un tipo extraño por allí. ¡Pum! ¿Y ya? ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? Ah, no. Ya hay otro. De hecho. ¿Qué está haciendo? ¿Quién sabe? Pero ¡Pum! Se lo carga. Y... Creo que ya nada más eran dos. Por favor, díganme que nada más... ¡Carajo! ¿Qué? Me caí de nalgas en el piso. Bueno. En la tierra. Me acabo de caer. Dame mi flecha. Ah, caray. Bueno. Eh, solo... Ah, caray. Ahí hay alguien más. Y creo que no me ha visto el pobre tipo. Así que... ¡Mueres! 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 Y aquí es donde está la... De hecho, aquí está... Aquí es donde está la tanca. Mira. Voy por el camino correcto matando tipos. Y al mismo tiempo voy por el camino correcto. ¡Carajo! ¿Por qué siempre pasa? Pero es que... ¿Por qué? Si no le estoy dando al suelo. ¿Por qué está chocando? Aquí sí le doy. ¡Me llévala! ¡Maldito suelo! No, no me deja matar a este fulano. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? Pero... No puedo fallar ni una flecha más. Ya. Basta de desperdiciar flechas. Agarramos la que tenemos aquí. Aquí hay una campanita que girar, creo. Sí. Esta la giramos. Tengo un cofre aquí. Y otro cofre a mi derecha. Oye, este sitio está lleno de tesoritos. Está lleno de tesoritos. Que podrían ser... ¡Ah, caray! El otro tipo se cayó. ¡No, pues! Yo creo que sí le dolió. No sé. No sé. Yo creo que sí le dolió. Ahora. Esto es para colgarse. ¡Ah, caray! No es con el cuadrado. Le estoy apretando la palanca. Es con el cuadrado. Y... Estoy a tres metros. O sea... ¿Cómo abro esa puerta en primer lugar? Debería estar abierta. No estoy muy seguro de... De cómo llegar allí. Es una puerta, pero... Pero no sé. Ya me caí. Me caí al agua. Y... Creo que... Que estuvo bien, ¿eh? Creo que estuvo bien. Creo que la cuerda era para no tener que caerme. Eh, pero no hubo necesidad, ¿saben? Ahora aquí. Puedo subirme. Y puedo continuar. ¿De aquel lado? Dice que está hacia allá. No sé. Si es de donde vengo. O es otro sitio. Es que la puerta no la podía abrir desde ahí. Y menos estando colgado. Así que yo supongo que le tengo que dar la vuelta hacia otro lado. A la puerta. Y encontrar... La salida. A ver. Vamos a colgarnos hacia allá. Aquí hay una estatua. De la diosa Kira. Pero no estoy muy seguro. De hasta dónde debo llegar. Vayamos. Vayamos. Y llego. Uh. Listo. Ahora aquí. Una antorcha. La puedo agarrar. No, no puedo. Y tampoco me quemo. Así que todo está bien. Um. Tengo que descifrar bien esto, eh. Para saber. ¿Cuál es el camino? El camino correcto. Porque siento como que ya me cambiaron de lugar. La puerta. Este ya es el otro lado de la puerta. ¿Se dan cuenta? Este. Changuito. 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 Bueno. Aquí no hay que matar. Es un santuario. Sagrado. Y en los santuarios sagrados no puedes ponerte a matar animalitos. ¿O sí? Nah. Vamos a dejar al pobre chango en paz. Y vámonos de este lado. ¿Ven? Es que no era cruzar la puerta como tal. Sino darle la vuelta por. Por abajo. Ahora. Aquí. Hay changos. Ya no hay enemigos. Ya no hay enemigos. Enemigos no, ¿verdad? No hay. No hay. Solamente está lleno de changos aquí. Ok. Acabo de llegar a una especie de templo oculto. Del que nadie sabía nada. Mantén para interactuar. Aquí hay dinero. Hay flechas. Hay más dinero. Hay un libro del papá. ¿Sí? Diario de Mohan Gale. Este es un diario. ¡Uh! Consigue uno más para la siguiente recompensa. Si consigo otro diario más del papacito de... De EJ. Ya la hice. ¿Qué? ¿Y esto para qué sirve? ¿Hola? ¿Qué me está pasando? ¿Pero qué? ¿Pero qué me acaba de pasar? Me voy a teletransportar a un mundo... Shangri-La. Shangri-La es un lugar... Es el lugar donde Kira, hija de... Los visitantes de Shangri-La no se harán daño. ¿Qué? A ver. A ver. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy en las montañas. ¿Qué pasa? ¿Que no estaba en español? ¿Kalinaj? Estoy... Estoy como que reencarnando a alguien porque... A ver. Salto. Salto. ¿Vo eso? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Estoy leyendo lo que dice Yabaku, por eso me quedo callado Y espero que ustedes también lo estén leyendo Porque si no, ¿qué caso tiene? Para que le entiendan a la historia Y mira qué bonito paisaje Acabo de llegar al Shangri-La ¿Y por qué se llama Shangri-La? No sé, igual porque el agua parece Shangri Así yo le pondría, no sé Aquí qué Aquí no hay nada interesante No tengo armas y no tengo nada Si me sale una bestia o me aparece Algo por aquí Como una especie de venadito hacia allá Yo voy a seguir el camino Vamos a seguir el camino nada más para No entretenerme demasiado Escucho algo ¿Qué es eso? Es un tigre Y está herido Y si lo ayudo al pobrecito Ahí se muere A ver, vamos a sacarle la navaja Y ya tengo una navaja Mira, trae armadura y todo el Bueno, no es armadura como tal Es como Oh, se desapareció Tengo un cuchillo Bueno, por lo menos ya tengo como defenderme, ¿no? Por lo menos ya tengo algo Con lo que defenderme Si me muero, por lo menos no me voy a morir sin luchar Se vio nada en el bosque El tigre defendía su hogar Acá ¿Pero de qué? El tigre defendía su hogar ¿Pero de qué? ¿Qué clase de bestia estaba aquí? ¿Qué clase de bestia es tan grande Y tan poderosa como para derrotar A un tigre? Pues solamente que sea un hombre Porque traía un cuchillo Así que tiene que ser un humano Y ahí está, mira, el loco Ahí está el loco Y destazó al pobre Bena Ve, le cortó la cabeza y todo Los demonios habían invadido Shangri-La De otro mundo De mente turbia Alguien o algo reclamaba a Shangri-La para Para sí Alguien o algo Reclamaba a Shangri-La para sí Hola A mí, conmigo no se van a meter, eh No saben de dónde vengo Yo vengo del futuro Soy un viajero del futuro Y contra mí Créanme que no van a poder ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien hecho, tigrecito! ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere al tigrecito, eh? Calmado, amigo Calmado Soy compadre Mira, traigo una navaja El tigre había regresado de la muerte No para salvarme Sino para reclutarme ¡Regresó de la muerte el tigre! ¡Oh! Un tigre zombie Es la primera vez que veo eso en la vida En todos los juegos de video Que he jugado He visto perro zombie He visto aves zombie He visto gato zombie Pero tigres jamás en la vida Señala un enemigo Y oprime R1 Para apuntar al objetivo Señala Para apuntar al objetivo El tigre atacará a tu objetivo El tigre puede detectar a los enemigos Y hacerse invisible para ellos ¡Órales! ¡Órales! Ok Hacerse invisible para ellos Ok Aquí hay un tipo Que no sé qué hace A ver ¡Oye tú! ¡Uy! Como yo En pos de la tierra mística Aún así sacrificaba su vida por Shangri-La Como intoxicando Como intoxicado por el Edén A ver ¿A dónde se supone que tengo que ir? Supongo que hay que seguir al tigre ¡Reclútame tigre! ¡Reclútame! ¡Ve! Se hace invisible Aparte de todo Quiero uno de esos Yo quiero uno de esos A ver Enemigo Enemigo ¡Ataqualo! ¡Ataqualo! ¡Ahora! ¡Ve por él! ¡Mátalo! ¡Masácralo! ¡Destrípalo completo! ¡Bien! Y se hace polvo Aparte de todo Se hace como que polvo azul El tipo ese Estos nada más Están dedicando A masacrar a los pobres animalitos Que ni daño Les están haciendo Ni nada ¡Ve por aquel! ¡Ve por aquel! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ahora ve por este! ¡Ahora ve por este! ¡Bien! 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 ¡Ahora ve por aquel! ¡Ahora ve por aquel! ¡Tiene mucho trabajo ese tigre! ¡Tiene mucho trabajo ese tigre! ¡Uy! Y viene otro Aparte Viene otro ¡Híjole! Se lo están echando a mi tigre ¡Se lo están echando a mi tigre! ¡Ándale! ¡Ah caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cúrate! ¡Cúrate! No sé qué ¿Cómo carajos Me bajaron tanta vida? Pero al parecer ¡Oh! Mira Se me cura Todas las barras de vida ¡Bien! Yo te sigo tigre Tú dime para dónde Que también deberíamos ir Hay dos puntos a los que tenemos que ir Y no sé a cuál me lleva el tigre ¿Quién me vio? ¿Alguien me vio por allá? Está demasiado lejos el tipo Así que no Lo voy a ignorar por ahora Al girar las ruedas de Manny Al girar las ruedas de Manny Ok Las ruedas de Manny Las ruedas de Manny Supongo que serán estas de aquí Ahí hay unos tipos Así que hay que ir por ellos ¡Mátase! Mátalo Mátalo Destázalo Dale una mordida en la Tubular Y deshaste de él por completo Yo voy a venir por este Mata a este también Mata a este ¡Adiós! 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 ¡Cuchillo para el otro! Y se acabaron ¿Verdad? ¡No hombre! Mi tigre y yo Somos la onda Déjame curro Nada más me jalo el dedo Ve Nada más me enderezo el dedo Y ya estoy curado Nada más me enderezo el dedo Y ya estoy curado A ver ¿Me das permiso tigre? Gracias Hay que girar esta cosa Hay que girar esta cosa Permítanme que me estoy constipando Demasiado ¡Adiós! 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 Shangri-La Me está guiando Hacia su defensa Estoy como que Encarnando a alguien ¿Se dan cuenta? Listo Ya puedo respirar mejor Vamos a continuar Tigrecito Sígueme Que estoy seguro Que quedan Muchos tipos de este lado Por matar ¿Dónde están esos pitufos? ¿Dónde están los azulitos Para clavarles Mi cuchillo En el ojo Y mandarles a mi tigre Que les muerda la yugular? Aquí está La otra campana O la cosa esa Que no sé cómo Cómo se llama A ver A ver, a ver ¿Por dónde mando a mi tigre? ¿Por dónde mando? Ahí hay un tipo Vas tigre Vas tigre Atácalo Atácalo Ve sobre este él Ve sobre este él Y yo voy a venir Sobres de los otros De acá Aquí viene uno Se muere Se muere Y hay otro de este lado Que como que me quiere ver Pero No se le hace No se le hace Y no Se le hizo Y al otro tampoco Por menso Qué buenos saltos Me aventé ¿Quién falta? ¿Ya eran todos? ¿De veras? Uh, qué fácil estuvo esto Ah, caray No falta uno de este lado Vas tigre Échatelo Échatelo antes de que llegue Y yo mientras Voy a darle vueltas A esta cosa Gírale Gírale ¿Para qué? No sé Pero esa es la misión Así que Si me dicen que gire Estos especies de trompos Gigantes Pues yo los giro ¿Qué están haciendo? No podía creer Lo que veían mis ojos La estatua de Kira La estatua de Kira Reveló la primera De las míticas Campanas de Shangri-La Oh, ok Ok, ok, ok Mándele, mándele Adiós A los dos Se los cargó Vamos tigrecitos Sígueme Que todavía falta Mucho camino por delante Sígueme Que falta mucho camino Por delante aún Y vamos Tranquilos Porque en cualquier rato Pueden salir Los azulitos De hecho esta zona Parece despejada Esta zona parece Más despejada A ver A ver No Hay que subir Ya estoy libre Zona despejada Tigre Súbele Súbele con confianza Eh, pero Pero espérame No me abandone Maldito tigre Me abandone Bueno, usa R1 Para apuntar a un abrazador A un abrazador enemigo El tigre Distraerá al abrazador Elimina al abrazador por detrás Mientras está distraído Ok Tengo que distraerlo Y luego atacarlo Forzosamente Forzosamente Ahí está el abrazador ¿Es el único? No, de hecho no es el único Hay más Hay más abrazadores Nada más que El problema Yo creo que Primero me voy a echar a estos Yo creo que primero Me voy a echar a estos Y ahora este Vas por ese Luego vas por aquel Luego vete por el Abrazador Ahora sí Adiós 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 Uy, uy Me matan Me matan Me matan No, no No me digas que me van a matar No me digas que me van a matar No me digas que me van a matar Jálate el dedito Jálate el dedito Sí, jálate el dedito Suena feo pero Ay, me alcanzó a lanzar un cuchillo Pero si ya Si ya se estaba jalando el dedo Se escucha feo Pero así se cura Jalándose el dedo Ok, primero hay que deshacernos Es que siguen apareciendo Esas cosas azules Siguen apareciendo Y no es buena idea Dejar a ninguno Antes de De meterme a la batalla Yo voy a tener que eliminar A los más que se pueda ¿Saben? Porque si no Aquí no la voy a contar Primero échate a ese Y después te echas a ese Bueno, échate primero a ese Primero a ese Listo Échate a ese ahora Ahora Échatelo Rápido Rápido, tigre Y luego ve por aquel Luego ve por aquel Rápido Aléjate del Aléjate del de las flamas Aléjate del de las flamas Que si no te mueres O aléjate del de ese De las flamas Que si no te mueres Dale a ese también Perfecto Perfecto Dale a ese Dale a ese A ese A ese Bien Yo desde aquí veo Ahora sí dale a este De las flamas Ándale Ándale Ve por el de las flamas ¿Qué le pasó al tigre? ¿Ya se murió? ¿En serio ya? ¿Se murió tan rápido? Oye Supongo que será inmortal Como Supongo que será inmortal Algo parecido Al perrito de Fallout ¿Dónde está el tipo este? Ándale Para que se le quite Y tómela usted también Ahora Tigre Tengo que esperar A que resucites A fuerzas En serio Tengo que esperar A que resucite Yo Espero que no llegue El de las flamas Porque si llega El de las flamas Me voy a ver en problemas ¿Dónde está? Ahí está Dale tigre Bien Bien hecho amigo Bien hecho amigo Ya ven Así era Así era Lo tiene que ejecutar Y no lo ejecuta ¿Qué onda con tu vida? Ahí está O sea Ya me aparecía Y ya le estaba dando Con la navaja Y no se moría El mal nacido Bueno Bien hecho tigre Yo sé que te dolió Un poquito Pero No tengo ganas De volver a morir En el episodio de hoy ¿Sabes? Así que Mejor hay que seguir Adelante Si es por aquí ¿No? Si es por aquí Dale tigre Tú puedes Tigrecito Tigrecito Tú puedes Dale 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 Ahora sí Elimina ¿Qué pasó? Bueno Mata a este Viene otro por acá Y ya Fue todo Hay que curarse Jálate el dedo Listo Curado Mágicamente Solamente Conjalarse el dedo Esto solamente Lo ves en Far Cry De niño Mi padre Me contaba Historias De las campanas De Shangri-La Su De Shangri-La Su teñida Su tañido Su tañido ¿Qué es esto? Hay que cortarlas Con mi cuchillo De veras cortas Tremendas cadenotas Con un cuchillito Tampoco no te pases ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué pasó? Oh La campana Hizo que desaparecieran El sonido De la campana Hizo que se desaparecieran Todos Se esfumaron Se esfumaron Toditos ¿Y ahora? ¿Ya terminé Mi misión? Recibirás rupias Al completar Encargos Pero también No Eso no tiene nada Que ver con De Shangri-La Supongo que Mi misión Ya estará Terminada O que la tengo Que continuar A partir de allí O No sé O tengo que encontrar Otra pieza Del La cosa esa Para poder continuar Otra parte de la historia Mira ya amaneció ¿Qué pasó? Regresó al mundo De los vivos ¿Cómo llegué aquí? Estoy bien Entraste sujetando Una tanca Sí Y luego La pusiste en el marco Y te acurcaste En el suelo Para tomar una siesta Sí Estabas en trance Hablabas Un idioma extraño ¿Qué sucedió? No lo sé Pero era raro Del carajo ¿Eso estaba ahí Cuando llegaron? ¿Ah? ¿Esto? Me dijeron Que era un tesoro De la familia Gale Ha pasado De generación En generación ¿No lo mencioné antes? No dijiste nada Preguntaste Por la versión corta Sí Y también te pedimos Que agarraras Algo de pasto alegre ¿Encontraste algo? Estuve algo ocupado Bueno Está bien Bien, bien No te preocupes A la próxima Pero Si vuelves a ver Satanka Recuérdanos Claro Bueno Nos vamos Enviaremos a alguien A limpiar el resto De nuestras cosas ¿Está bien? De acuerdo Con que no vayan a ser matones Adiós Todo está bien Manden a quien quieran Mientras no sean matones A sueldo Que vengan a fregarme La vida Como siempre La llegada Del protector Misión completada Oye ¿El Shangri-La? El Shangri-La Necesito Sobredosis Ganaste un trofeo Necesito Seguir haciendo misiones De estos Tipos Para Para poder Completar Todo lo del Shangri-La Ahora Jeringa de sobredosis Blablabla Creo que ninguno De estos me interesa Ahorita por lo pronto Así que Vamos a abrir la puerta Y vamos a ver Que misión tenemos Más por aquí Porque hay que hacer Varias misiones Otra de Yoki Reiji Y está aquí luego Luego Supongo que es para Conseguir otra pieza Del Shangri-La De la tanca Otra pieza De la tanca Y poder hacer Otro de estos tipos Se fueron de mi casa Y se pusieron a acampar Aquí Hagan el favor La hacienda Gale Ahora es tuya Ya puedes comprar objetos Para vigilante ¿Para qué? A ver Estos tipos se quedaron A acampar En mi jardín ¿Ves? Funciona Lo veía a través De las paredes ¿Sí? ¿Cómo no? Solo oíste sus pasos No, 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 no Soy sordo de un oído ¿Recuerdas a Sao Paulo? Cierto El del trombón El manco del trombón Pero ahora que AJ está aquí ¿Puede resolver Nuestra pequeña discusión? Claro que puede Pero Es un invitado Y debemos comportarnos Este es una maravilla Lo llamamos Escalera al cielo Escalera al cielo Te deja ver más allá De las puertas De la percepción Pero Necesitarás una ayudita Para que te suba bien Tan mal es esto Ya ni siquiera Me dieron el cigarro ¿Se fijaron? Ni siquiera me dieron El churro Nada más me Me inyectaron Su cochinada Y ya Viaje rápido A Shangri-La Ni siquiera Tuve que buscar otra pieza Oye Esa parte me gusta Porque Si hubiese tenido Que ir a buscar Otra pieza De la tanca Yo supongo Que me hubiera tardado Un poquito más Que mejor Que me manden Directo al Shangri-La Ah no Si dice Encuentra más Tancas De Shangri-La Para regresar A Shangri-La Ah Entonces que hago aquí Pues buscar una tanca Supongo Es lo que estoy haciendo Aquí ahora mismo Buscar otra tanca Ah yo pensé Que ya me iban A teletransportar Directo a Shangri-La Que chafa Ahora tengo que ir Hacia ese sitio Pero esto está lleno Ah caray Y mis armas y todo De veras no tengo nada De veras no tengo nada A ver Necesito hacer un viaje Por acá Por acá Tranquilo Callado Bien sereno Aquí que tenemos Munición de fusil Pero no tengo fusil Así que Da igual Lo que sea Agarramos esto Espero que no me vean Esos animales Porque si no Si me llegan a ver Mira ahí hay un oso Justo enfrente de mí Justo enfrente de mí Hay un oso Que yo espero Que no me vea No me ves Verdad oso No me ves Creo que ni siquiera me ven Bueno Como sea Yo voy para acá Perdido y confuso Hasta escucho música Que es lo más extraño De todo Que ya hasta escucho música Esa música Pudiera traerme problemas Con el copyright Así que Voy a quitarla Inmediatamente Porque no quiero tener Problemas con eso Ahí está Sin música Perfecto Es que Quiero prevenir Lo del copyright Saben Porque en el Far Cry 3 Si había mucha música Que te daba broncas Con el copyright Por eso Por eso el Far Cry 3 No lo llegué a subir Al canal Nunca A ver Señores Mira puros changos Y señores Ah caray Ah ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Pero veo changos explosivos Por todos lados Auxilio Changos kamikazes Por A los alrededores Sálvese Quien pueda Este es el apocalipsis chango Este es el apocalipsis chango Ya ven Les dije Yo se los dije Que algún día Llegarían los changos Explosivos del espacio Y nadie me creyó Y si me voy en un coche Igual llego más rápido Vámonos En un cochecito Estoy drogado Pero si puedo manejar Mami Mira Estoy drogado Pero si Si puedo manejar Todavía Mira Uuuu Manejo Si puedo manejar Me vale Que esté hasta las chanclas Me vale Me vale Uy Rinoceronte Nah Eran enemigos Pero como no tengo armas Para pelear contra ellos Mejor voy a pasar Y yo me voy directo Hacia mi objetivo Aquí 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 me bajo Gracias por el aventón Gracias por el aventón Hola Estoy hasta las chanclas Ah caray ¿Me he puesto? No, 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 no No me digas 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 Ok Ok carrito Es hora de que le pises todo lo que puedas Es hora No De hecho tengo que subir aquí De hecho no necesito el carrito Subimos Subimos Súbele 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 Estás drogado Pero si puedes Si puedes subir Bien que Que puedes escalar Nada más te haces el minso A ver Aquí tenemos otro carrito Vámonos Vámonos Llevenme Denme ride Denme ride Con el radio de Kirat La musiquita de Kirat Que alegra el día Aunque estés drogado O no lo estés La musiquita de Kirat Te alegra El día Con permiso Con permiso señores Yo no respondo Si los atropello En mi defensa Estaba drogado Así que Ustedes sabrán Si se me atraviesan Pero yo Ya se los advertí Agarramos estos ¿Listo? Subimos al carrito otra vez Y vámonos Ah no La tirolesa La tirolesa Vamos a aventarnos Por aquí Pero primero Abrimos este cajoncito Y ahora sí Por la tirolesa Vámonos Con esto debería llegar Más rápido Supongo A ver si le aceleras Bien Vámonos Tengo arma No, no tengo arma Ni nada ¿Explotas? Achis ¿Tú por qué no explotas? Este por qué no explota Ahora resulta que hay gente Que sí explota Y gente que no Y con todo y coche Explotaron Y con todo y changos O sea Esto No sé qué carajos Me dieron estos tipos Pero Está fuerte Esto que me dieron Sí está fuerte Uy De aquí me podría caer Tal vez no Aquí Llego Perfecto Ahora Tengo que llegar Hacia acá Hacia acá Y hacia Acá Uy Llegué Bien Bien Soy el amo Del deslizante Ay No te No te No me salgas con esas Cosas por favor Esos son jacks Los que están allá adelante Esos no atacan Los jacks Son pacíficos y bonitos Ellos no atacan No hacen nada Son felices Son animales felices Ey ¿Quién me está disparando? Estoy drogado Déjenme tranquilo Déjenme tranquilo Que la chistosa A ver A ver Vámonos Vámonos Me curo Un chute Listo ¿Hasta qué horas voy a llegar al sitio? No tengo ni la más mínima idea Pero por lo pronto Yo estoy viendo todo el mundo color de rosa Estoy viendo todo el mundo color de rosa Bien feliz Bien contento Y decía que había una carta por aquí Pero no sé Supongo que estará como en una especie de cueva O algo así Ahora Por lo pronto Yo me bajo Yo me bajo ¡Uh! ¿Ya? ¿Ya llegué? ¿De veras? No, todavía no bajo Todavía no bajo Perdónenme Pero todavía no bajo Listo Ahora sí Estoy aquí Aquí debe estar la otra tanca ¿Sí? No recuerdo haber hecho eso Desgraciadamente yo sí ¡Ay Dios! ¿Cómo hiciste eso? Pero Dios mío Es peor de lo que recordaba Solo van 30 segundos Se empeora El video de las vacas Veo que mi brebaje Te hizo efecto Nuestro brebaje Nuestro, correcto Me drogaron Te ofrecimos Y aceptaste Exacto Y aún estás de una pieza No pasó nada Además Ya tienes la receta Claro Y puedes beneficiarte De sus efectos Siempre que quieras Como un superpoder Eso Y tenemos muchas más Cosas parecidas Vuelve a vernos La próxima vez Que quieras un viaje ¿Ok? ¿Hasta entonces? ¿Qué? ¿Procedemos? Entonces Me están hablando De que toda esta Toda esta misión Nada más se trató De andar Drogado Por el bosque Caminando como Perdido Y compuso Misión completada ¿Qué clase de misión? Esta sí es una misión drogada Esta fue una misión Drogada completamente A ver Por lo menos Déjenme agarrar El Sobrecito Que está Que está por aquí Por lo menos Déjenme Encontrar El sobre Nada Ni siquiera se ve el sobre Por ningún lado Bueno Como sea Ya completé Dos misiones De estos locos Que ni siquiera Son de la campaña Creo Las misiones De rey Y el otro Aquí hay una tanca Tanca de Shangri-La Tanca de Shangri-La Y tanca De Shangri-La Ok Esta es la misión De campaña ¿Saben qué? Estoy comenzando A pensar que Para acelerar un poquito Las cosas Solamente voy a hacer En las grabaciones Estas misiones Que son las de La senda dorada Las que dicen Misión de campaña Porque estas son Como misiones secundarias Saben Las de rey Y jog Y no sé qué tanto Y esta misión Estuvo Completamente Absurda Solamente estuve Caminando por allí Drogado Cuidando que no me Dispararan en las nalgas Y fue todo Pero como sea Estuvo bastante Entretenido Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!